ya se instalan las grúas con capacidad de 350 toneladas para colocar las ballenas en el puente San Quintín con lo que se tendrá un importante avance en la culminación de la obra de esta parte de la nueva autopista Jala Bahía de Banderas. Dichas grúas serán instaladas en plataformas ubicadas a ambos lados de la carretera para probar la instalación de dichas ballenas que cuentan con un peso de 100 toneladas en estos dos puntos importantes en que se está desarrollando esta obra carretera. Se trata de los dos puentes elevados de San Quintín y también el segundo punto, el túnel de 1.200 metros de longitud que está a punto de ser terminado con sus obras complementarias. Sin duda se trata de los sitios neurálgicos en esta parte de la obra ya que con los dos puentes elevados se conectará con el túnel que culmina en la Cruz de Guanacaste. Los puentes del menos 20 metros de altura libran perfectamente el tráfico intenso que va pasando sobre la transitada la carretera Federal 200 incluso con el tráfico del transporte pesado donde a pesar de tratarse de una zona de intensa actividad logramos obtener imágenes de la grúa que se usará para la instalación de dichas ballenas. Es cuestión de tiempo para que se anuncie el cierre momentáneo de la carretera Federal 200 para revisar este delicado trabajo de mover en el aire 100 toneladas de concreto sólido y colocarlas en su lugar desde la carretera. Apenas saliendo de la selva la imagen de estas gigantescas estructuras impresiona e incluso los conductores bajan la velocidad para poder apreciarlas detenidamente al paso. Con imágenes de H. Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.